Mis amigas de JNS, antes conocidas como Jeans, tuvieron un detallazo con sus fans y una forma de abarrotar su próximo concierto muy inteligente. ¿De qué estoy hablando? Por favor, enseñenme esto. Por segundo año consecutivo, JNS tiene un acercamiento real con sus fans y es que para la presentación que el grupo ofrecerá el próximo 16 de junio en el Auditorio Nacional, Regina, Carla, Angie y Melisa decidieron atender personalmente a sus seguidores para vender sus propios boletos en la taquilla del recinto. A lo largo de dos horas, las chicas se divirtieron y gozaron a sus admiradores y ahí Carla reveló en exclusiva cómo van los preparativos del espectáculo, que incluirá invitados especiales. Estamos en eso, estamos en juntas, estamos ya aterrizando cosas. Al parecer el escenario ya está más o menos en la última etapa, en la etapa final, ya afinando nada más detalles. Estamos checando también vestuarios, cómo queremos maquillarnos. Tú sabes que JNS se caracteriza mucho por todas las plumas y todo el glitter y todo lo que nos colgamos. Y pues en este espectáculo queremos también presentar cosas nuevas y diferentes y armar un buen set list para que puedan disfrutar de un show largo, divertido y que lo vibren igual que nosotras. Por otra parte, Regina comentó que es un agasajo convivir con sus fans y por el enorme agradecimiento que el grupo recibe del público, es probable que organizan alguna dinámica para la gente en el escenario del Coloso de Reforma. Ah, mira, no lo habíamos pensado, es esta padre. Siempre nos gusta hacer cosas diferentes, entrar por el público, hacer algo, pero estaría bonito hacer alguna dinámica. Probablemente lo vamos a platicar con Jorge D'Alessio, estamos trabajando con él, que es un gran amigo y gran talento en la música y show business, así que nos está preparando, bueno, nos está ayudando a bajar todas las ideas y definitivamente va a ser un show mágico. Y muy buena idea, ¿eh? Ya me dejaste pensando. Con información de Nachisneros, Blah Blah Show.